¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar un poquito de algo que llega a pasar unas veces dentro de nuestras colecciones Como pueden ver, son hormigas que pues ya se están metiendo dentro de las instalaciones y van dentro de pues en este caso pues un conector, un enchufe que es donde pues básicamente uno nunca imagina que hay este tipo de organismos pero si se llegan a presentar, y aquí como pueden ver ya son bastantes, este problema ya era relativamente recurrente, había encontrado algunas hormiguitas dentro de las instalaciones pero no había hallado realmente el camino, dejé que pasaran un poco más de horas y en una cuestión de horas fue donde me encontré este problema ya un poquito más más grave bueno y grave ¿por qué? ¿por qué? porque ya aquí empieza a haber bastantes ejemplares ya esto ya no puede seguir así es muy probable que les lleguemos a encontrar dentro de los terrarios de las tarántulas que se pueden meter con las pogonas puedan incluso entrar en otros sitios que pues evidentemente no queremos que que estén entonces este si es un poquito complicado entonces hay que pues eliminarlas básicamente con algún tipo de producto ahora para resolver este tipo de problemas es muy importante siempre ver qué tipo de instrumentos vamos a utilizar en este caso por ejemplo si contactamos con una empresa de control de plagas lo que normalmente ellos utilizan es aspersión o en casos ya muy muy graves de ciertos organismos se llega a la fumigación pero normalmente con la aspersión hay un problema que pues básicamente este vamos a tener líquido que es remanente en ciertas zonas entonces por ejemplo en el caso de que pues yo aquí tengo muebles con tarántulas evidentemente no es una buena opción por ejemplo aquí están las pogonas están a contacto entonces si el químico o el producto en general deja un remanente durante un cierto tiempo pues realmente no puede ser tan útil ya que puede causar problemas en los organismos o incluso en pues nosotros en casos de que lleguemos a estar en contacto con ese tipo de superficies de manera constante entonces voy a utilizar un producto que pues es se supone que natural miren se los muestro este es el que voy a utilizar ahorita ya lo habían utilizado anteriormente aquí pues en mi casa desconozco su su eficacia pero de algo o nada la verdad pues es bastante bueno se supone que en sus ingredientes tiene azúcar talco compuesto fécula de maíz y pues nada más supongo que la fécula de maíz y el azúcar es para que se lo coman y el talco compuesto básicamente pues para supongo que deshidratar otro remedio que pueden utilizar incluso es el borax borax es una sustancia blanquecina es como un talco y al entrar en contacto con la cutícula de los artrópodos lo que causa es desecación en este caso este producto dice que se supone que también deseca los organismos te puede servir tanto para cucarachas como para pues arañas como para escorpiones pues en este caso las hormigas supongo que cuando le ingieren daña alguna parte del tracto digestivo y pues básicamente hace que pierdan pues parte de la cutícula que se empieza a desbastar a desgastar y empiezan pues básicamente a deshidratarse entonces ahorita lo voy a poner en el sitio donde fue que encontré que están entrando y saliendo las hormigas de pues del cuarto de bichos sale entonces ahorita les muestro como lo voy a aplicar y pues a ver que tal me funciona y eso los estaré mostrando después aquí hay unas partes que según yo había sellado con pues bueno lo sellé con espuma de poliuretano pero por lo que veo siguen entrando por algún sitio de hecho se supone que es esta parte de aquí entonces supongo que de alguna manera hicieron algún agujero y pues básicamente están están entrando incluso en la parte más de la esquinita creo que por ahí todavía hay ingreso de algunos ejemplares entonces voy a aplicar un poquito del polvo en todas estas áreas básicamente a que pasen sobre él incluso que se lo coman no pasa absolutamente nada y pues ver si funciona voy a todavía agregar muchísimo más entonces ver que tal que tal resulta espero que la verdad funcione porque si no voy a tener que buscar más productos si no ya aplicar directamente el borax el problema del borax es que es un químico que si puede resultar un poquito abrasivo con la piel realmente aquí la como se llama la reacción de cada persona pues es muy diferente a ciertos productos pero pues yo espero que este funcione sea más que suficiente se supone que no es dañino inclusive no es tóxico si se le llegan a comer los niños aunque no lo recomiendo pero pues bueno espero que me ayude con el problema que tengo aquí con las hormigas y ya se los estaré a mostrar igual voy a aplicar un poquito más en lo que es el enchufe ok no han pasado ni 10 minutitos y ya se volvieron a juntar otra vez un buen de hormigas entonces pues voy a aplicarlo directamente voy a desconectar esto y pues a ver que tal funciona pues ya más o menos quedó ya volví a conectar todo lo que tenía conectado y lo que hice fue poner un poquito de resistol blanco con pues el producto que es básicamente fécula de maíz con talco este pues como preparado y y listo ok nada más que ahorita pues si la aventé un poquito si dejé todo medio sellado para evitar que si alguna hormiguita sale forzosamente tiene que pasar por ahí tal vez todas las que estaban en la pared pues ya las eliminé y igual voy a intentar probarlo directamente ya con otros organismos voy a pues buscarlos de donde vienen voy a obtener algunas hormigas y voy a hacer la prueba directamente ya con el producto a ver si es que funciona para pues básicamente desecarlas realmente ahorita no sé si lo que acabo de poner va a funcionar pero eso sí es muy importante que las hormigas son muy persistentes entonces esta por ejemplo no es un sitio muy común en donde puedas encontrarlas normalmente vas a ver algún caminito y van a ir por alguna situación por ejemplo restos de alimento o algún bichito muerto o algún terrario que les gustó entonces es este muy puntual el hecho de que estos organismos se llegan a encontrar dentro de colecciones normalmente si tenemos ventanas puertas o sitios por donde pueden ingresar eso hace más fácil que pues obviamente los encontremos ahora si los estamos encontrando ya de manera muy recurrente dentro de nuestras instalaciones si es necesario revisar por ejemplo en ventanas pues que haya mosquitero que evidentemente no estén abiertas y no se están utilizando que no haya grietas que puedan ser pues evidentemente focos para pues que básicamente organismos que no deseamos ingresen o puedan alojarse dentro de nuestras instalaciones también la limpieza si es necesaria de hecho acababa justamente de limpiar el día de ayer no este problema de las hormigas literalmente fue de un día para otro y así pasa entonces siempre es muy importante tener esa vigilancia con los ejemplares que tenemos con nuestras instalaciones el mantenimiento que se le da todo tiene que ser de manera paulatina en general la inversión en infraestructura es de lo más importante tener un mueble para pues tener tus ejemplares obviamente pues con el tiempo puedes irlo cambiando no hay ningún problema no es como que tengas que tener lo más caro o lo mejor que tú creas que tal creador tiene esos muebles necesito de esos no puedes utilizar el mueble que tú quieras puedes utilizar las instalaciones que necesites y que estén pues obviamente a tu alcance yo nunca he sido de la idea de que lo más caro es lo mejor hay cosas que sí son costosas comprar caro tampoco está bien costosa y caro es muy diferente hay cosas que sí son costosas y valen mucho la pena hay cosas que incluso se compran caras y no sirven entonces pues simplemente pensar ser elocuente de lo que estamos haciendo con lo que estamos trabajando para que pues nos pueda ayudar a cumplir nuestras metas y objetivos en el tiempo que lo necesitamos ahora en el caso por ejemplo de cucarachas yo tengo cucarachas aquí sueltas ya he tenido un problema con las cucarachas la población de mi caja de cucarachas creció demasiado entonces tuve que empezar a implementar diferentes técnicas que pues no fueron invasivas con mis demás organismos pero pues para evitar fugas o hacer la contención de los mismos ya que por ejemplo cucarachas lobster si puede ser una potencial plaga el problema o bueno lo bueno y lo malo es que el problema se encuentra dentro de este cuarto lo bueno es que pues no van a salir porque aquí pues tengo una puerta que es básicamente la exclusa y por la cual no pueden salir ni entrar organismos ahorita como vimos las hormigas si entraron incluso se pasaron el esponio de poliuretano por donde pudieron porque son hormigas porque pueden hacerlo y yo creo que tienen tiempo trabajándolo entonces son diferentes situaciones cada uno es muy particular si en tus instalaciones por ejemplo en los muebles es muy común que se lleguen a subir las hormigas pues básicamente tienes que alejarlos del suelo por ejemplo en este mueble pues es muy fácil que aquí las hormigas se puedan subir de hecho como pueden ver pues está en contacto con el suelo no hay ningún problema solamente puse aquí una espumita de polifón pues para evitar el contacto pues directo pero si este pues si pueden subir por aquí si podrían subir sin ningún inconveniente y meterse en el terrario que quisieran yo lo hago con toda confianza y dejo este mueble aquí porque sé que jamás se van a subir ya que pues obviamente nunca van a llegar tan lejos entonces este pues básicamente aquí van a a poder estar sin ningún problema mis tarántulas es lo que les comentaba aquí no hay ningún inconveniente aquí por ejemplo que este es otro mueble le quito una puerta para poder ver y que no se encerra demasiado el calor bueno pues por aquí también tampoco pueden pues no puedo impedir que suban las hormigas si llegan a intentar subir aquí porque les gustó algún terrario evidentemente van a poder hacerlo no puedo hacer absolutamente nada contra eso simplemente pues mantener mis instalaciones limpias darles el mantenimiento como le he dado hasta ahorita y pues evidentemente mantener todo limpio para que pues no no ingresen no suban y no haya ningún problema aquí nunca he tenido ningún problema y este pues mueble ya tiene bastante tiempo por eso la limpieza y básicamente mantener esas medidas preventivas pues para evitar que los organismos suban incluso aquí por ejemplo en este que es el de los geckos que evidentemente pues hay más calor hay placas térmicas lo que si llego a encontrar en ocasiones son arañas arañas patonas que eso si los llego a encontrar ahí pero nada más entonces aquí por ejemplo con toda confianza yo los puedo mantener y sé que no voy a tener problemas y todo bien todo limpio lo que les había comentado pues siempre mantener todo lo que se necesita para limpieza esto pues evidentemente ya es lo que acabo de retirar pero siempre tener todo limpio hacer los cambios de pues de bebederos botecitos con calcio todo todo se saca se lava y pues evidentemente hay para poder hacer un recambio ya vieron por ejemplo yo utilizo productos naturales en este caso que pues no no puedo decirlo tan naturales pero me refiero a productos que no son invasivos o por ejemplo que no son volátiles ¿por qué? porque a las tarátulas les puede obviamente afectar entonces hay productos químicos que son específicos para cierto cierto tipo de organismos ya que pues van a dañar o a impedir alguna ruta metabólica algún proceso pues esencial para la especie y básicamente la va a matar en el caso de las hormigas el bórax es bastante bueno ya les comentaba porque de seca básicamente la cutícula pero hay algunos otros productos que pueden utilizar y y funcionan bastante bien yo les recomiendo que siempre sean de marca no compren productos que no viene con las mínimo los ingredientes activos que presenta ya si compras algunos por ejemplo de laboratorios como Bayer evidentemente pues van a a venir con todas las indicaciones Biochem también funciona bastante pero ya son productos que tienen que utilizar en otro tipo de áreas normalmente son para agroquímicos o de uso interno si no están sus animales cerca no hay ningún inconveniente pueden utilizarlos en donde no estén cerca ya que si hay productos que son aplicados y en cuestión de minutos pueden llegar a matar a las tarántulas eso si ha pasado si lo he visto no en mi colección pero si con otras colecciones privadas donde se ha realizado la aspersión en perimetral de la casa y como el producto era volátil o sea se va en el aire se evapora se ingresó en el hogar y de esas veces que entras a la casa y huele un poquito entonces eso fue lo que pasó y a esta persona se le murieron sus tarántulas bastantes entonces pues no no lo recomiendo solamente utilizar por ejemplo en este caso borax de ahí en fuera pues sellar las entradas por donde ven que están saliendo en alguna ocasión me llegó a tocar igual lo mismo apareció un hormiguero en un cuarto entonces estaban muchas grietas y lo que hicimos básicamente fue comprar cemento cal un poco de arena hicimos la mezcla y básicamente sellamos todas esas aperturas incluso estaba el hormiguero ahí lo tapamos así tal cual entonces este pues fue la manera que utilizamos para poder evitar ese problema y listo fue un muy buen remedio no tuvimos más inconvenientes con eso lo que me preocupa aquí en esta instalación es que pues evidentemente si tenía una entrada posiblemente ya estaban manejando una salida o ya atraviesa completamente entonces no sé igual y voy a tener que revisar si con este producto no puedo arreglar este problema voy a tener que mover toda la instalación y ver qué es lo que está pasando o de dónde vienen y hacia dónde van y por qué están ahí posiblemente hay un hormiguero posiblemente no simplemente era una parte de su camino o no sé entonces quiero ver qué es lo que está pasando siempre y cuando no se arregle mi problema voy a tener que revisar de una manera más minuciosa entonces bueno se los comparto es la manera que pues yo yo lo intento manejar ya vieron la situación como me pasó ahorita y pues voy a esperar un par de horas a ver si funciona ahorita he bien limpiado y en cuestión de minutos volvieron a aparecer muchísimas entonces no sé cómo se está arreglando este problema ahorita voy a ver qué es lo que va a pasar y se los estaré compartiendo si no pues ya seré como la parte final de este video ¿sale? ¿qué onda? ¿cómo están? ahora sí bueno recuerda que habíamos dejado esto aquí respecto a las hormigas bueno el problema se solucionó ese mismo día ha pasado ya aproximadamente una semana y no he tenido ningún inconveniente ya ha pasado poquito más de una semana desde que se grabó ese video y no he tenido ningún inconveniente ya con hormigas u otros organismos pues dentro de las instalaciones entonces afortunadamente el producto sí funcionó sí me sirvió no tuve ningún problema con ningún otro ejemplar ni con tarántulas ni geckos nada entonces bueno lo que les había comentado siempre recomiendo utilizar productos que pues se pueda ver cuál es el componente activo el ingrediente activo que posee y bueno básicamente en este caso era de contacto y las hormigas que pues tenía ya no ya no existen entonces puedo estar tranquilo nuevamente en mis instalaciones ya realicé la pues limpieza adecuada la revisión y de hecho dejé todavía ser remanente por cualquier cosita entonces este pues no hay ningún problema y bueno funcionó y nada más era para comentárselos este video fue a petición de pues de Miguel la verdad un seguidor del canal y se le hacía como peculiar esa situación de qué hacer con las hormigas lo que puede hacerse también es ponerlos de manera perimetral poner toda la línea blanca evidentemente no tocarlo no evitarlo mínimo quitarlo y pues procurar simplemente alzarlas o ponerlas en un sitio donde no no estén en contacto directo con el suelo y que sepamos que hay este tipo de organismos ya les comentaba también hay que considerar las medidas precautorias por ejemplo tener los muebles alejados de sitios donde haya contacto directo con puertas ventanas poner exclusas si no está abierta pues es lo ideal una ventana una puerta si tenemos grietas pues básicamente cerrarlas sellarlas para evitar el ingreso de este tipo de organismos que pues son potencialmente peligrosos para nuestros ejemplares en cautiverio y de ahí en fuera pues realmente nada creo que sería todo y bueno pues ya se los había comentado si les interesa saber un poquito más acerca de este tipo de incidentes que han habido lo pueden comentar si les ha pasado algo similar igual pueden ponerlo en la caja de comentarios la verdad es muy es muy molesto en ocasiones ver que estos organismos entran en nuestras cajas en nuestros encierros en nuestros terrarios en nuestras colecciones y hay pérdida de ejemplares por ellas entonces pues si es un poco necesario checar esta parte siempre tener como mucho cuidado con este tipo de organismos porque son potencialmente peligrosos para pues nuestras mascotitas entonces bueno yo ya se los compartí es como me pasó a mí lo que me estaba sucediendo justamente en ese momento que me pidieron el video y se los comparto entonces este me funcionó afortunadamente ya no tengo nada de problema con hormigas y bueno si tienen otra duda o algún comentario pueden ponerlo pueden preguntar y nos estamos viendo en otro video